Ya está en territorio nacional el primer lote de vacunas de Sinopharm, que forma parte del millón de dosis que anunciamos hace unos días. Empezaremos por las unidades de cuidados intensivos, de emergencias, los centros quirúrgicos y quienes apoyan directamente, es decir, a todos aquellos que están en la primera línea de defensa contra los efectos de la pandemia. En una semana llegará la segunda parte de este millón de dosis de vacunas, las 700.000 vacunas con las cuales seguiremos con el proceso de vacunación. Pero no solo eso, como nos comprometimos a hacerlo, hemos continuado negociaciones con diferentes empresas, con diferentes laboratorios proveedores de vacunas. Y próximamente iremos anunciando las fechas puntuales de llegada de cada uno de estos nuevos lotes de vacunas que iremos recibiendo para proteger a toda la ciudadanía. Nos aseguraremos que en poco tiempo que nos queda para gobernar, dejaremos las mejores condiciones posibles al gobierno que tomará el mando el 28 de julio de 2021, para que el proceso de vacunación y el cuidado de la salud de todos los peruanos y de todas las peruanas sea una realidad durante este año del Bicentenario de la Independencia. No quedará nadie sin vacunar. Y repito una vez más que el gobierno de transición y emergencia se ha comprometido a devolverle la confianza al pueblo peruano y devolverle la esperanza. Estas vacunas que acaban de llegar, las que seguirán llegando en los próximos días y el proceso de vacunación que emprenderemos muy, muy brevemente son una demostración de que los peruanos podemos trabajar juntos, podemos salir adelante y realmente podemos enfrentar cualquier tipo de dificultad. ¡Que viva el Perú, queridos! ¡Gracias!